No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mi y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzado pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez difícil es insistir, sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien comprendelo, te quiero mucho con tanta intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes porque ya te encontré pues quiero amarte siempre, quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mi y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien comprendelo, te quiero mucho y pido sin cesar que te necesito, te digo la verdad Samu, dale que es tu turno, vamos a ello Vaya fenómeno A por todas ahí Tómate tus segundillos y a ello Para empezar Diré que es el final No es un final feliz Tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás No, solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está burlándose de mí Miedo de volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo A tenerte que olvidar No, 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 no Miedo de quererte sin quererlo De encontrarte de repente De no verte nunca más Miedo de no verte nunca más Miedo de volver a los infiernos Miedo de volver a los infiernos Miedo a que te vas a ver más Voy a intentar tardar lo menos posible, pero me voy unos minutillos. Así que nada, muchas gracias chicos, hasta ahora. Pues ya los acabo de ver actuar y la verdad es que me gusta muchísimo ver la actitud de ellos, las ganas con las que han venido a aprovechar esta segunda oportunidad, verlos también confiando mucho. Así que bueno, ahora tengo ahí la papeleta de decidir, así que a ver qué pasa. Creo que estamos de acuerdo si pasa al otro en cualquier caso. O sea, creo que lo tenemos merecido. Ellas lo tienen merecidísimo. Es una barbaridad, es como canta, no es normal. Bueno chicos, lo primero que quiero hacer es daros las gracias por vuestro espíritu de superación, por volver aquí con estas ganas, sobre todo de disfrutarlo y de vivir esta segunda oportunidad. Pero yo creo que casi siempre la música y el corazón van de la mano y en eso va la emoción. Y cuando algo te produce emoción, pues eso es maravilloso. Y hoy aquí, pues se vivió un claro ejemplo de eso. Así que quien continúa en el regreso y sigue aspirando a volver a la voz es... Gema. ¿No lo crees? No lo bueno. Mira, te quedas tú. Estoy que no me lo creo, digo que cuando escucho a mi nombre no voy a hacer eso. Porque aparte arriba es que hace un pedazo de arriba. Felicidades a los dos, felicidades a ti también. Felicidades a los dos, felicidades a ti también.